Perdón, ¿puedo filmar? ¿En cuánto? Estipulás que crece el alumnado y la capacitación con esta implementación. Esta implementación es muy nueva, de muy pocos años, pero nosotros en menos de un año ya hemos tenido una capacitación. No te olvides que son localidades muy pequeñas. Muy abnegadas también. Claro, locales muy pequeñas en donde la capacidad de formación se acota en tiempo, pero son más o menos más de 5.000 personas. En menos de un año. En menos de un año. Pero en menos de un año y no en todas las provincias. Solo en las pocas provincias que están las aulas. ¿Cuántas provincias serían? En este momento no me acuerdo de memoria, pero hay 60 aulas entregadas. No, menos, 40 aulas entregadas. Igual es un montón. 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 Vos estás desde el principio, veo que decís, yo soy de la tele. Yo estoy desde el principio, no sé. Acá en esta feria, sí. No, pero me refiero con... No, no, yo soy del INET, pero las aulas son anteriores a mí, inclusive. Te agradezco mucho. Gracias.